Tenemos mucho potencial a desarrollar chiquitas nosotros, pero necesitamos mucha información. Yo he estado leyendo libros y hemos desperdiciado muchísimo, poniendo la atención en otra gente. En vez de buscar nuestros problemas de raíz, yo me estaba sintiendo muy ansiosa y todo, y por eso empecé a leer libros, pues para conocerme, para llegar al autoconocimiento. Yo sabía que nacimos para ser felices porque lo llegué a hacer y hubo un momento en que me entró mucho la ansiedad y dije, ah cabrón, pues qué me pasó, pero ya volví otra vez a mi estado normal. Y pues gracias a que pierde uno la atención, se deja llevar porque te bombardea la televisión con tantas malas noticias y luego nos encanta ver quién se operó las chichis y todos esos escándalos, nos encanta verlos. Así que perdemos la atención en nosotros mismos y pues ahí nos perdemos, porque perdemos el control de nuestra vida. Bueno, eso me pasó en lo particular, por eso me empecé a poner a leer, para conocerme, claro. Para llevar una vida equilibrada, en armonía y tranquilidad, pues se cuesta un huevo chiquita. Hay que no perder la atención en nosotros mismos, dejándonos guiar por el vecino, por lo demás. La información es poder y mientras estemos informadas, pues informadas para beneficio propio, obvio. Porque hay mucha mala información que es solo basura para tu cerebro y pues eso no ayuda en nada. Pues no sabemos en qué momento nos pueda sorprender la muerte, chiquitas. Así que yo me he dado a la tarea de tratar de conectar mi mente, cuerpo y espíritu, pues para vivir al máximo, porque la muerte es inesperada, se lo puede llevar a cualquiera, al que hace mucho ejercicio, al que disfruta de la vida o al que está de víctima por la vida toda la vida. Así que quiero dejar un buen recuerdo y por eso trato de informarme y de hacer lo mejor que puedo mientras estoy de paso en esta vida. Y pues como les decía que perdí la atención en mí misma, pues ustedes saben, aquí en YouTube es facilísimo perder la atención de uno mismo y dejarse llevar en el chisle por querer saber cuántas cirugías tiene Jackie Hernández. Entonces pierde uno su conexión con uno mismo por andar entre la información y pues ahí es donde empieza la ansiedad, el caos y todo y pues hay que volver a la vida. Entonces en la búsqueda de redescubrirme, reinventarme, pues empecé a leer y pues una chiquita hermosa me pidió que le diera mi colección de libros, pero solo voy a hacer los que he leído hasta ahorita, los que he completado, porque muchos los tengo hasta la mitad, me engolosino y me pierdo completamente en ellos, o sea no los termino, pero los que sí he terminado están aquí. Y el primero que les quiero presentar es este, Sé dueño de tu mente, de Ana Laura Ornelas. Este me abrió un panorama extenso que yo tenía así como que bloqueado porque pues está muy, muy interesante. Quisiera hacerles una reseña pero solamente así, nada más a simple vista para que ustedes tengan una idea de los libros que yo leí para poder desbloquear el alma a la que tenía adentro. Como segundo libro aquí está este de Richelle y El Poder de Creer y en este me di cuenta que pues somos una computadora a la que almacenamos información todos los días, buena y mala y hay que hacer una limpieza mental pues para poder andar en libertad. O sea limpieza mental se refiere a todas las emociones tóxicas que podemos alimentar porque un pensamiento pues crea un sentimiento así que con nuestros pensamientos estamos alimentando esas emociones que nos hacen sacar ira, enojo, pues es lo mismo ira y enojo. Ok, las emociones del amor y las emociones que provienen del miedo que son dos diferentes y las dos pues las alimentamos día con día con la información que obtenemos de todo el panorama porque somos muy receptivos a lo bueno y lo malo pero muchos nos quedamos estancados en lo malo y ahí es donde nos sentimos como pesados y no podemos enfrentar el mundo con ligereza que es lo que necesitamos. Este es de un escritor, un guía espiritual del círculo XXI y con este me di cuenta, confirmé lo que venía en la Biblia, obvio, ustedes saben que yo les dije que mi papá me enseñaba muchas cosas de la Biblia pero yo lo tiraba al león entonces él es como que es un guía espiritual que descubrió el poder del ahora, del momento presente y en este dice que todos los seres vivos somos uno cuando te das cuenta de esto ya no tienes prejuicios por nadie y cultivas el amor por toda la gente porque te das cuenta que somos realmente todos un ser vivo que crea en el universo. Este se llama El silencio habla y es del mismo autor, Eckhart Tolle, El silencio habla, este libro es muy padre porque yo estaba como que mi mente andaba loca, andaba como muy hiperactiva y cuando leí este libro como que me puso así bien quietecita y dije esto es para mí, de repente se me olvida y ahí lo tengo para leerlo otra vez pero se trata de aquietarse, de encontrar su centro porque uno anda salida de su cuerpo buscando ilusiones por todas partes pero realmente la verdad está dentro de nosotros y pues con este libro lo entendí, creo que lo entendí, es muy difícil encontrar el equilibrio chiquitas pero pues todos los días estamos buscando y tratando de hacer las cosas mejor porque pues díganme quién, quién puede lograr el equilibrio para siempre pues nadie, pero día a día pues tratamos de hacerlo mejor. No recuerdo si anteriormente yo les había dicho que la intuición se encontraba en el corazón y pues claro que eso también viene en la Biblia porque recuerdan el sagrado corazón de Jesús, obvio todos estos libros chiquitas son de la ciencia de la mente o metafísica, es cómo funciona nuestra mente a nivel mundial y pues obvio son libros sacados, no sacados de la Biblia sino experiencias que tuvieron las personas pues que conjugaban mucho con la Biblia digo yo porque me encontré con este libro del poder del corazón y todos aquí son como 20 escritores entre ellos está Pablo Coelho y el autor de este libro, el poder de la hora entonces todos coinciden con que ellos cuentan aquí, relatan cómo llegaron a conectarse con el corazón entonces con este descubrí que pues en el corazón está la intuición, ya lo había sabido de la Biblia pero como no le creía loco de mi papá, pero ahora lo confirmo que pues todo era verdad y pues este fue una herramienta así que como que me abrió la mente completamente porque dice en el libro que no existe el futuro ni el pasado, o sea no podemos ir al pasado, obvio eso es tiempo psicológico que nosotros hacemos, pero estar anclados en el momento presente es lo que nos lleva a la libertad y a vivir espontáneamente, intensamente y tener alegría por la vida ¿por qué? porque no estamos con la carga mental de tener el pasado en nuestra espalda y pues de estar ansiosos por el futuro, así que este se los recomiendo muchísimo para las personas que sufren de ansiedad o que pues ya más o menos que estén maduras porque si están jóvenes pues no les, yo creo que no le van a entender pero ya más o menos maduritas como yo de 36, sí se los recomiendo y por aquí tengo el último que son de los, todos los que he leído completos es la maestría del amor, del mismo autor del libro que les hice la reseña de la voz del conocimiento, del doctor Miguel Ruiz este está muy padre porque te habla también del mismo camino, de la verdad y de la mentira de lo que he estado enfocada ahorita para llegar al autoconocimiento, obvio entonces esto también pues fue una herramienta muy muy padre que me ayudó a redescubrirme son todos los libros que he leído completos chiquitas, tenía más pero los he prestado y pues ustedes saben, los libros no regresan así que ese es un tip que les doy por si tienen un día un libro que les encanta nos vemos hasta la próxima, espero que les haya gustado la presentación de los libros pues están súper interesantes pero pues los quise enseñar así a grandes rasgos porque una chiquita hermosa me hizo la petición y pues también tengo la petición de mi guardarropa, así que nos vemos hasta la próxima, manita arriba, manita abajo compartan, comenten y recuerden chiquitas, las adoro porque ustedes son mi motor y hay comentarios que me dejan en inbox que me animan a seguir impresionantemente todo esto que comparto es porque ustedes lo piden y porque me gusta compartir lo que yo he aprendido pues para ayudar simplemente a las demás con mi granito de arena, ¿verdad? a eso venimos a este mundo es cierto, quiero platicarles que le tuve que pedir una disculpa a mi papá después de haber leído tanto el libro y que me di cuenta que todo lo que él me decía era cierto le tuve que pedir una disculpa y decirle que realmente todo lo que me había enseñado me había llevado a llegar hasta aquí, hasta donde estoy, a vivir en libertad ¿verdad?